La plaza va a quedar no misma y en las inmediaciones se han presentado algunas situaciones bien singulares, muy cercano a este lugar. Por ejemplo, hace algún momento hay un grupo de sujetos que ingresó a una sucursal de Coopeuch. Hay algunas imágenes que ya se están liberando sobre aquello. Hay un seguimiento incluso aéreo de un grupo de sujetos que sustrae una caja fuerte desde esta sucursal de Coopeuch en las targas con la Alameda. La sacan a la calle para poder abrirla, no lo logran y posteriormente la suben a esta caja fuerte de un vehículo y se dan a la fuga por calle Portugal e intentan mirar por Curicó en dirección al poniente. Todo esto registrado por un dron. Estamos revisando esa imagen, Pato, en este momento al aire. Esto permite exactamente esta y luego carabineros debido a este patrullaje aéreo a través del dron finalmente se permite checar las coordenadas para que los equipos que estaban desplegados finalmente pudieran dar con este automóvil, con sus características, de esta manera es que se puede guiar los vehículos policiales a ese lugar y son finalmente detenidos y esta caja fuerte además fue recuperada. Hay seis personas que han resultado detenidas por este hecho. Esto ocurrió hace algunos momentos nada más. Esto es muy cercano acá a la plaza Baquidiano en el barrio de La Estarria. La Estarria con la Alameda. Cercano además a la Casa Central de la Universidad Católica para que tengan una referencia. Alameda Portugal donde se encuentra esta sucursal y es ahí donde habían ingresado estos sujetos a subtraer esta caja fuerte que intentan abrirla sin éxito. La cargan a este vehículo, escapan pero son divisados por este dron de carabineros que permite oportunamente detenerlos y recuperar esta caja fuerte. Esto es parte de lo que ha estado ocurriendo durante estas últimas horas, estos últimos minutos y particularmente en el eje de Alameda que nuestro compañero Damán Nicolás Cruz nos había contado de intentos de saqueo, de saqueo en la Alameda cercano a Santa Rosa.